Muy buenas a todos chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo y aquí estoy con Ale Buenas Y bueno, para empezar antes de explicar de que va a ir el vídeo, aunque seguramente ya lo sepáis Voy a abrir un mercado negro, un común, un suministro común Ya llevo, ¿eh? Común todo, ya aviso ya Común, común Y común, perfecto, perfecto lo que quería ¿Y todos repetidos? No, solo uno, vale, vale, vale Y bueno, chavales, voy a jugar con la ballesta de esta rana La NX Shao Klau, increíble nombre Y tengo estos accesorios y no quiero sacarme más porque me da mucho asco este arma O sea, mi objetivo va a ser hacerme 20 bajas en un duelo por equipos Y me he puesto el especialista de la guadaña para que me ayude porque si no vamos mal Así que le voy a ir dando ya, ¿estás preparado, chico? Estoy preparadísimo Pues vamos allá, a ver el poder de la ballesta Increíble ¿Y sabes qué es lo peor? Que nos va a meter una partida empezada No, no, estamos ya aquí Madre mía, mapas más grandes para la ballesta, por favor No me carga nada, ¿eh? Madre mía, a ver, para atrás porque este hombre ha caído Vale Sí, 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 voy para atrás ¿Estás conmigo ya? Sí, sí Vamos a darle ya Vamos allí, vamos, vamos No, no Uf, que es que te muevo, pues por favor ¡No! Chico, que estés pequeño, que estés de los tuyos Sí, sí, verás, 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 ¿eh? Verás, mapa nuevo, me da mucho asco Iba a subir los mapas nuevos, chavales, cuando salieron Pero es que me dieron tanto asco que es que pasé de subirlo Tenemos aquí a Álvaro... Álvaro Loras, que es youtuber también Basado por su super canal, que no sé cómo se llama A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está? Te llamas de Loras 15, un segundo, chavales, voy a verlo Vale, y también, también Tengo curiosidad, pues a ver si tenemos aquí al próximo Alphazniper ¡Hola, chaval! 315.000 suscriptores Sí ¿Cómo se llama? Si este canal no tiene contenido Tiene 89 sus... No tiene niñe vídeos Ah, bueno, chavales, tiene 89 suscriptores 89 personas apoyándole y no tiene nada ¿Está bien? ¿Está bien? Yo lo he firmado ahora mismo De 89 suscriptores sin vídeos ninguno Ya está, está bien Poco a poco Espérate, chico, chico, chico Hacemos el sonido de la suerte ¿Qué sonido de la suerte? Primera vez que me lo dices, chavales Primera vez, ¿eh? En la vida Vale, ya está, ya está, chiu Ya está, ya ¿Has quedado retratado? Le pilla la mano igual para ganar un poquito Sí, sí Como tengamos que esperar que gane chiu Vamos, chavales, vamos a ir con la super ballesta Solo llevo la ballesta, ¿eh? Tengo dos aturdidoras Por si suena la campana aquí Me aturdo a alguien Y vamos allá Mira, me he puesto las rachitas bajas Para hacer bajas A ver, tengo que hacerme 20, chavales 20 La guadaña se carga muy lento Eso es mala señal Están todos en el almacén, es extraño Tranquilo, tranquilo Tiro aturdidor y voy para adentro Por ahí todos Hay una mina trampa Es como mala, es muy mala, tío Voy a coger los pilotes Chavales, mira, mira el que es falso Mira el que es falso Pero eso no se puede matar con esto ¡Mirad! Madre mía Nada No veo esta partida de la pluma, ¿eh? ¿Qué he hecho? Vale, 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 vale La única manera es así Vale, vale, cae uno Ha caído uno ya Ya está, me quedo sin balas Madre mía Esto es una mierda, chavales No sé si era peor Si los pilotes o los pilotes Vale, vale, vale Álvaro No, no, jota, jota Vale, vale Perfecto, no hay nadie ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Uy, madre mía! La doble que ha caído ahí Me quedo sin balas Todos en el lateral Todos en el lateral del barco A ver, por aquí Uf, me veo muy justo Para hacerme las 20 bajas A ver si me recarga la guadaña ¡Hostia, tío! ¿Qué me estás contando? Está disparando al otro Y me muero yo, tío Es que no Uy, uy Las autoridades las tiro bien Se nota que las utilizo Muy bien, gracias por quitarme No sé quién ha sido ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis ahí, Juanjo? Muerto, 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 muerto No me veo, ¿eh? No me veo, tío A ver No hay nadie, perfecto Es que, tío, aquí vais cambiando el respawn cada dos por tres Venga, me voy de aquí A ver si cubre a la piña esta No, no va a colar Aquí Eh, ahí va Cambiéis el respawn cada dos por tres, tío Vale, vale, vale Ha caído Cuatro bajas solo Vamos, chavales, vamos Otra vez, tío Dejad ya de cambiar el respawn, tío Es que voy 7-6 y me han matado las seis veces por la espalda Uy, 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 digo que no lo mato A ver, a ver, a ver, a ver Tienen que venir por aquí Tienen que venir por aquí Tiro la piña, por si acaso Vamos, mátame a alguien No me mata nadie la piña Cinco bajas Me quedan quince No lo veo, ¿eh? Vale, vale Ese tiene que ser mío Vale, es mío, es mío 6 Cojo los pirotes Y vamos A ver, por favor No hay cuidado Esta es la cosa esa, ¿eh? Vamos, 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 vamos No tengo aturidora No tengo nada No sé si pasar por aquí Me la juego Me la juego, me la juego Media partida Y voy a ser baja Vamos mal, vamos mal No, no, no No, 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 no ¡Uh! Espalda, espalda, espalda No tengo No tengo pirotes Pues acuchillar El carroñero El carroñero para que lo vienes Para nada No lo tengo puesto Ah, qué bien A ver, chavales No encuentro Tengo que acuchillar Si acuchillo me saco la guadaña Y el cochecito Y eso puede ser la clave De todo Y si me saco el paquete ya Pues más aún ¡Vamos, guadaña! ¡Uy, uy! ¡Vale, vale, vale, vale! Tengo la guadaña Esta es Perfecto Perfecto, coche Hay coche ¡No, no, 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 no! Me mata Vale, tengo paquete Este paquete Puede hacerme ganar la de esta ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué suerte, tío! Espérate, que están haciendo Donde estamos nosotros, eh Voy a tirar el paquete aquí mismo No me lo pueden quitar Si no le he cagado Vale Por favor Unos raps Que me hagan llegar A las 20 bajas Vamos ¿Qué es esto? Vale, dos coches Tengo dos coches Son dos bajas Vale, a ver Vamos, vamos, vamos Uy, qué falso, tío Tírale, tírale Métete por la izquierda No, por ahí no, chico Métete en la casita Y no muere Vale, ya he petado uno He petado uno Que no sé qué ha pasado ahí La gente lo verá Y dirá ¿Qué es esto? A ver, a ver Uy, uy, uy Me la han petado Perfecto No va a matar a nadie Con los coches Perfecto, chavales Chavales, tranquilos Que dan dos bajas Que dan dos bajas seguras Y además Sí, sí, sí Todos por derechas Todos por derechas Es que es muy falso Es muy falso, tío ¿Esto va a matar? Nada No lo he hecho Maba pequeño Nada, vámonos allá Es que no sé por dónde ir, tío Si es que están en la ventana, eh Guarreando ¿Qué es eso? Es que, madre mía Es un sitio muy raro Chavales, esto está perdido, eh Lo digo ya Está perdidísimo Que no Ahora mira Mira por ahí la VNP ¡Oh! ¡Ostras, mierda! Cayó la doble Cayó la doble No, no se fue nada ¡Uy, uy, uy, uy! Cuidado con mi racha de tres, chavales Todos por detrás Yo estaba mirando a la espalda por lo mismo Todos por detrás Y esa turidora que no da a nadie Me parece lamentable A ver, chavales A ver Si les pido por la espalda Puede ser la clave Vale, 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 vale Tengo el coche No, no, no No, no, no ¿Qué es eso? Me ponen la mina trampa Tengo coche Corre Corre a contrarreloj ¿Qué es eso? Mi coche ¿Qué no pasa? Vale, vale, vale Mata a uno Catorce bajas Le quedan veinte ¡No! ¡Qué falso, tío! Yo ni capo Madre mía Voy ahora mismo Cagao Vale, 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 vale ¡Ay, qué campero! No, 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 no Me va a aturrir yo ¡Vale, otra! Cuidado 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 ¡Uy, uy, 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 uy! Yo estoy flipando un poco No me lo puedo creer ¡Oh! No sé ni cómo le he matado No sé ni cómo le he matado ¿Cuánto queda? ¡Tres bajas me quedan! Cuidado Que va con lo mismo que yo ¡Vale! Madre mía Madre mía Dos Dos Dime que estás aquí ¿Dónde estás? No le he dado Le he dado Esa era La guadaña Necesito la guadaña Ya, lo que sea, lo que sea, lo que sea Madre mía ¡Vale! Guadaña ¡No! ¡No! Arriba, arriba, arriba Me queda uno Me queda uno ¡Uy, uy, 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 uy! Tengo miedo ¡Ay! No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Dicos! Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy No, he matado uno con el coche Uno con la piña Y uno con la guadaña Madre mía O sea, cuidado Madre mía, que miedo He quedado tercero, pero Qué malos los de nuestro equipo Pues no sé qué tengo aquí Sí, pues te presumo Ya está, mago Pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo Ha sido increíble He notado la tensión Y nos vemos en la próxima Dale like y suscribiros Adiós